No estoy lleven de él No estoy lleven de él No estoy lleven de él No estoy yo No estoy yo No estoy No estoy lleven de él 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 ¿Por qué te detienen? No, por nada Yo voy con mi esposa y mi familia ¿Tú tienes tu documento de tu papá? ¿De mi motor? Claro, eso está en mi casa Mi casa está en la casa. Claro, pues nada. Ven, ven. Vamos allá. No te vas a caer. ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vos, que estas le tienen? No, por nada. Yo voy con mi esposa, mi familia... ¿Tú tienes tu documento para tu moto? Claro, eso está en mi casa. En mi casa están los documentos.